Una gran sonrisa puede decir mucho. Puede infundir confianza por dentro y por fuera. Puede hacer muy especiales los recuerdos y ayudarte a conseguir el trabajo de tus sueños. Imagina poder tener confianza en tu sonrisa sin el bochorno y los inconvenientes de los brackets metálicos. Con Invisalign puedes. Invisalign utiliza liners cómodos y prácticamente invisibles para alinear los dientes. Y ayudarte a conseguir la sonrisa que siempre has deseado. Antes de empezar a usar el tratamiento de Invisalign, me sentí muy consciente. Me sentí que la gente estaba mirando todos los ojos y me hizo muy confortable. Antes de la terapia de Invisalign, no era muy contento de mis ojos, principalmente de mi sorriso. Antes de la tratamiento de Invisalign, me sentí muy triste porque estaba muy feliz con mis ojos. Porque no hubiera nada más luchado, sino solo con los espacios juntos. Usar el método tradicional de bracers nunca era una opción. Me hubiera encontrado mucho más embarrasante de usar porque eran tan visibles a otras personas. Para mí, Invisalign fue la mejor opción. Invisalign es realmente una técnica única y diferente. Yo creo que es un gran paso adelante. Uno de esos hitos que marcan la historia de una profesión. Lo conocí en Estados Unidos hace 12 años ya. Certificado, creo, desde uso experto unos 10 años. Es cómodo, es muy limpio, es invisible, realmente socialmente inadvertido. Y, sobre todo, es eficaz y es eficiente. Tengo la suerte de avanzar, además, en su uso junto a mi grupo, el grupo Ortodoncis, expertos en ortodoncia con Invisalign. Yo me siento seguro. Y lo transmito a los pacientes. Tengo el placer de podérselo ofrecer de una forma totalmente confiada. Me siento seguro. En nuestra consulta, año tras año, hemos comprobado cómo con las células transparentes de Invisalign podemos conseguir los mismos resultados que con las técnicas tradicionales de ortodoncia. Con una ventaja. Nadie se da cuenta que lo usas. Y, además, son cómodos. Porque, para cepillarte y comer, te los puedes quitar. Ortodoncis es número uno en ortodoncia invisible. Gracias al sistema Invisalign, nosotros, como ortodoncistas, tenemos una gran seguridad. Porque somos capaces de, no solamente visualizarlo nosotros, sino hacérselo ver al paciente, somos capaces de ver el resultado final del tratamiento. Esto antes, para nosotros, era impensable. Aparte de la comodidad que da el sistema, con estas férulas, estos alineadores, que son muy cómodos de llevar en la boca, que son muy higiénicos, porque el paciente se los puede quitar y poner para realizar los procesos de higiene. Además, nos dan una seguridad enorme y hacen que coincidan las expectativas del paciente y del ortodoncista. Y esto es fundamental para nuestro trabajo y una de las grandes ventajas que tiene el sistema. Invisalign es un tratamiento absolutamente cómodo, prácticamente invisible, no se nota al hablar y tampoco provoca ninguna molestia. Esta solución está especialmente indicada para las personas con alergias a los metales o para personas con enfermedades en las encías, ya que en estos casos los movimientos son más lentos y más controlados que con los aparatos tradicionales. Independientemente de tu edad, si siempre has sido reticente a tratarte con los aparatos clásicos, o nunca habías pensado en realizar un tratamiento de ortodoncia, ahora disponemos de Invisalign. Actualmente, y con más de 1.500.000 casos tratados con éxito en el mundo, Invisalign es ya una referencia. En nuestra consulta te podemos proporcionar un excelente tratamiento para mejorar tu sonrisa con Invisalign. Confianza en que tu tratamiento es casi invisible. Invisalign es una técnica completamente diferente a los braques convencionales. Es una técnica amable, es una técnica estética cómoda para el paciente y además efectiva como avalan un millón y medio de pacientes tratados. Tiene otras grandes ventajas como que es removible y por ejemplo para cepillarnos los dientes es mucho más fácil que con aparatos fijos. Nosotros llevamos usándolo más de 10 años y estamos realmente muy contentos con esta técnica. El motivo por el que recomiendo Invisalign es porque realmente funciona. Se trata de alineadores transparentes que se van cambiando cada 15 días y los pacientes están realmente encantados. En el caso de los niños facilita muchísimo la higiene y el cepillado y en el caso de adultos realmente la estética es muy importante. Se puede tratar maloclusiones como apiñamientos o cuando los dientes están separados o cualquier tipo de maloclusión como sobremordidas o construcciones con resultados francamente buenos. Tenemos la posibilidad antes del tratamiento de ver una reproducción virtual en 3D del movimiento de los dientes que se asemeja exactamente al resultado que se va a ver al final del tratamiento. Tanto los pacientes como los doctores estamos francamente satisfechos con los resultados obtenidos con Invisalign. Desde hace más de 10 años que venimos utilizando Invisalign en nuestra consulta hemos percibido como los pacientes ya han perdido el miedo a realizarse un tratamiento de ortodoncia. Y esto es porque les ofrecemos Invisalign no solo como la mejor opción de tratamiento por su alta tecnología sino también por su comodidad. El paciente puede quitarse los aparatos para comer o cepillarse con el confort que supone tener siempre los dientes limpios y además por su estética. Invisalign es un tratamiento transparente de forma que tú estás haciendo tu tratamiento de ortodoncia sin que lo perciba la gente de tu alrededor. Esto supone un aumento de la confianza y autoestima del paciente para conseguir al final esa sonrisa que siempre habíamos deseado. Después de 27 años de experiencia como clínica especializada en ortodoncia exclusiva en la ciudad de Granada, hoy día te podemos ofrecer una alternativa estética y cómoda a los tradicionales brackets como es el tratamiento con Invisalign. En estos años hemos sabido incorporar las nuevas tecnologías y una de ellas ha sido el escáner intraoral para mejorar el tratamiento de nuestros pacientes. Si quieres tener una sonrisa bonita, no importa la edad, comunícanoslo y en la clínica del Dr. Menéndez seguro que te ayudaremos a conseguirlo. Cuando mis amigos y mi familia al principio del tratamiento me veían, yo llegaba súper contenta y además llegaba sonriente al máximo. Y era todo el tiempo para que ellos se dieran cuenta de que estaba llevando Invisalign. Y nada, efectivamente nadie me decía nada. Y yo siempre llegaba como súper sonriente y nadie absolutamente me decía nada. Hasta que finalmente yo decía, pero ¿no os dais cuenta que estoy llevando Invisalign? Confianza en que el tratamiento será cómodo. Después de haber tratado a cientos de mis pacientes con Invisalign, puedo asegurar que Invisalign es el tratamiento ideal para ellos. Invisalign combina las ventajas de un tratamiento de ortodoncia prácticamente perfecto por tres razones. Es totalmente invisible, al ser removible se lo pueden quitar para comer y cepillarse los dientes, y al no llevar ningún elemento metálico no produce ninguna llaga ni ninguna rozadura. La verdad es que día tras día me sigo sorprendiendo de las maravillas de este sistema. Lo tengo muy claro, Invisalign es una apuesta segura. Invisalign es un sistema de ortodoncia que se realiza mediante el uso de unos alineadores transparentes, muy estéticos, son prácticamente invisibles y que están fabricados a medida. Se van cambiando cada dos semanas y una de las cosas más importantes es que se fabrican mediante un proceso de tecnología 3D muy sofisticado pero a la vez muy controlado, de manera que desde el principio del tratamiento, desde el primer alineador, sabemos ya cuál será tu sonrisa final. Es la misma sorpresa que nos llevamos nosotros hace nueve años ya cuando vimos esto por primera vez en el Congreso Americano de Ortodoncistas. Cada año el grupo hace un esfuerzo, va a América y aprendemos lo último que hay. Y en nuestra especialidad lo último era tratar dientes sin alambre. Aquello nos parecía magia. Fue una apuesta americana igual que el iPhone, igual que lo que son capaces de hacer este país. Y la grandeza del tema es que pocos años después todos estábamos haciéndolo en nuestro grupo, el mundo se ha hecho muy pequeñito y somos capaces de darlo en Huelva, una ciudad tan pequeña, tan lejos de los centros y sin embargo que permite estar a la última en lo que hay. Estamos ahora especialmente contentos porque hemos llegado a un acuerdo con Invisalign y Invisalign quiere que seamos sus socios preferenciales y eso va a redundar en la mejora a nuestros pacientes. Y estamos seguros que lo agradeceréis. Os animamos a que lo probéis porque realmente nos parece algo novedoso y bueno para vosotros. Tras realizar más de 500 tratamientos con Invisalign he podido comprobar que el grado de satisfacción de los pacientes es mayor al de los tratados con Bracket. Esto se debe principalmente a tres razones. En primer lugar a la estética, es un tratamiento muy estético, prácticamente invisible. En segundo lugar a la comodidad, es cómodo, no molesta y no interfiere con el habla. Y en tercer lugar el paciente se lo quita para comer y para lavarse los dientes por lo que no afecta a su actividad diaria. Sin duda Invisalign es la ortodoncia del futuro. La mejor cosa de Invisalign es que no interfiere con mi vida diaria. Y nadie se realiza, que yo llevo todos los días, todos los días. La mejor cosa de Invisalign es una gran opción. Así que para mí, no me limitó en todo lo que quería hacer en mi vida diaria. Confianza en que el tratamiento será efectivo. Nuestra clínica ha apostado siempre por la excelencia y la innovación. Hace diez años empezamos a trabajar con el sistema Invisalign y nos dimos cuenta de que era una manera completamente diferente de afrontar el movimiento dentario. Estamos convencidos de que la ortodoncia del siglo XXI es invisible. Invisalign supone un arma magnífica para corregir excelentemente todas las patologías ortodóncicas que nos encontramos. Y no solamente en los adultos, que es en los pacientes en los que empezamos, sino que hoy día en los adolescentes es un tratamiento con el que conseguimos los mismos resultados que con otros sistemas convencionales. Y además de un modo mucho más cómodo. Yo destacaría no solamente el que sea un sistema invisible, sino fundamentalmente que es un sistema cómodo. Porque son alineadores que se pueden quitar para las comidas y eso significa que se puede mantener una higiene muchísimo mejor que con cualquier otro sistema convencional. Por todo esto, hoy día Invisalign es una alternativa fantástica para todas las personas que se habían planteado o que no se habían planteado hacer un tratamiento de afronta. Muchas personas no pueden llevar aparatos fijos pegados en sus dientes porque o se ven o pueden interferir en su vida cotidiana. Después de 10 años de experiencia con Invisalign, hemos podido comprobar el enorme grado de satisfacción de los pacientes y la alta predictividad de los resultados. Invisalign resulta la mejor opción por su invisibilidad y porque permite a los pacientes seguir con su vida normal. Hace 15 años, cuando empezamos la aventura del Grupo Ortodoncis, fue en busca de la excelencia y la innovación dentro del mundo de la ortodoncia. En la actualidad, creemos que la ortodoncia del siglo XXI, sin duda, pasa por lo que llamamos la ortodoncia invisible. Por eso, nosotros que hemos sido los pioneros en la introducción del sistema Invisalign en España hace años, estamos muy contentos del acuerdo que hemos logrado con Invisalign. Lo cual nos va a permitir a ellos mejorar su producto gracias a las aportaciones que les vamos a dar de nuestras experiencias clínicas. Y para nosotros lograr que los tratamientos de Invisalign tengan un resultado mejor y más predecible en nuestros pacientes. Un otro aspecto importante, que a mí me ha gustado mucho de Invisalign, es que mi ha hecho ver un filmado 3D de los movimientos de mis dedos. Y entonces, fase por fase, he podido ver cómo cambió mi sorriso cambió y ver cómo cambió mi sorriso. La primera visita con la ortodoncia es muy bien. Mi ha comunicado que podía proceder con el tratamiento Invisalign, invece que con el tratamiento tradicional. Después, me ha mostrado el filmado tridimensional del tratamiento. Entonces, podía ver el movimiento de mis dedos desde el principio hasta el final. Invisalign se compone de varios pasos. 1. El odontólogo aprueba los pasos del tratamiento. 2. Invisalign utiliza un proceso patentado de fabricación para crear una serie de aligners transparentes adaptados a la boca del paciente. 3. El paciente lleva los aligners las 24 horas, excepto para comer, cepillarse los dientes y usar el hilo dental. 4. El paciente pasa una nueva etapa cada dos semanas. 5. Y acude al odontólogo cada cuatro o seis semanas. La duración media del tratamiento es de nueve a dieciocho meses. Invisalign has completely improved my confidence. I think the small changes to my teeth have made me smile a lot more and feel far more confident when I'm meeting new people. I'm now the first person to go and introduce myself to new people and when a camera comes out I'm definitely not shy to stand in front of it and smile. 5. I'm now going with a smile on my teeth. 6. The changes to my teeth have made me feel 100 times better. I'm a lot more self-confident and more outgoing. I'm very happy with my new smile, yes. Invisalign has changed from this point of view my life. Now it's easier to smile, it's easier to communicate with others. It's falling down a wall that created my difficulties before. 6. If you want to have confidence in your smile, try Invisalign. Talk with your odontologist. 7. I feel that Invisalign treatment is incredible value for money. There is a cost to it but to get the perfect smile for the rest of your life, for me it's absolutely invaluable so I think it's really cost effective. Invisalign is definitely an investment for life.